Estamos en contacto con Celina Calore, que es economista del Centro de Estudiantes Económicos y Sociales Scalabrini-Ortiz, que realizó un estudio realmente muy interesante para explicarnos un fenómeno del que estuvimos hablando mucho aquí en el programa y tiene que ver con el precio de los combustibles. Y este fenómeno, creo que puedo calificarlo así, que se dio en este año donde el gasoil aumentó más que las naftas y donde tenemos realmente aumentos muy llamativos. Así que bueno, Celina, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Realmente muy interesados por este estudio que ustedes hicieron pasando en limpio este fenómeno que estuvimos viviendo, la escasez de gasoil, el aumento de los precios, cómo se relaciona esto a la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, lo que también se espera para el resto del año, porque no se descartan nuevos aumentos. Bueno, en principio, explicar este fenómeno, ¿por qué este año el gasoil aumentó más que la nafta, cuando habitualmente esto era al revés? Las naftas tenían un precio superior y un aumento superior al del gasoil. Sí, bueno, lo que vimos este año estaba muy acorde la introducción que estabas haciendo. Tiene que ver con la coyuntura internacional y ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde están participando allí países que son principales productores de combustibles, de combustibles, de petróleo, principalmente Rusia, y ahí un poco eso empieza a tener su, digamos, correlato o impactos en el resto del mundo. En este caso vemos más un impacto sobre el tema del gasoil, donde Argentina importa gasoil, y sabemos que durante el año ha habido algunos momentos donde empezaron a haber restricciones o donde no se había, digamos, empezaron a haber, sí, más que nada restricciones o faltantes del gasoil, que no fue generalizado, creo que en algunas semanas, y hemos asistido también algunos cortes de ruta por ese tema. Y esto, por supuesto, siempre en economía hablamos, ¿no?, con la oferta, la demanda, y los precios. Eso tienen, en este tipo de coyunturas y de shocks, principalmente de precios internacionales, el correlato en los precios internos. Eso es un poco lo que vimos en relación al gasoil, que se incrementó este año y hasta el mes de agosto, un 88% interanual, un 88% respecto al valor que tenía en agosto del año anterior. Esto se fue dando no de una sola vez, sino que a lo largo del año ha habido más de cuatro aumentos en el gasoil, y, como bien marcabas vos, esto que está haciendo una evolución por encima de las naftas, que han tenido una evolución mucho menor, incluso menor a la inflación. Las naftas se incrementaron en promedio este año un 52%. Cuando hablo en promedio, me refiero a que dentro del concepto de naftas, como lo conocemos, tenemos distintos tipos de naftas, y nuestro relevamiento ha sido para los surtidores principales, surtidores de la provincia de Santa Fe, donde nosotros también intentamos detectar los precios promedios de cada uno de, digamos, de cinco departamentos de la provincia, incluidos con el arreglamento de la provincia, para tener una idea también del impacto. Pero, en general, la evolución de los precios, podemos decir que a nivel país es la misma, digamos. Lo que varía ahí es el precio, digamos, el valor absoluto del litro de naftas, el litro de gasoil, en cada una de las provincias argentinas o localidades, pero, en general, la evolución va más o menos de la mano, porque cada vez que una petrolera, y por lo general inicia siempre los incrementos IPS como referencia, bueno, la siguen el resto de las empresas petroleras. Así que, bueno, un poco el panorama que tenemos hoy. Sí, el otro fenómeno es la relación del costo de combustible con el dólar, ¿no? Cuando estábamos en ese contexto de escasez de gasoil, los estacioneros aquí en Santa Fe nos decían lo que pasa que tenemos que vender el combustible mucho más barato de lo que después tenemos que pagarlo. Por esta disparidad del dólar, este dólar tan fluctuante y la variedad de dólares que tenemos, ¿no? Porque era como una costumbre de decir, bueno, a nivel internacional casi siempre se guardaba esa relación en que el litro de combustible costaba un dólar, ¿no? No sé esa relación ahora si se mantiene, si en algún momento realmente fue así o fue una idea equivocada que teníamos. Bueno, no, es una referencia más que nada coloquial, diría yo, por decirlo de algún modo. Nosotros en Argentina tuvimos distintas etapas y distintas políticas energéticas asociadas también a los precios de los combustibles. Durante, por ejemplo, la gestión del gobierno nacional anterior, entre 2015 y 2019, hubo una estrategia de converger el precio interno de los combustibles líquidos en Argentina al precio internacional. Y eso lo que hizo fue que hubiera, a lo largo de los años, mucho más incrementos y que incluso iban por encima de la inflación, muchas veces acompañando el ritmo de devaluación y hasta a veces ha habido mayores incrementos. Nosotros este relevamiento lo hacemos ya desde aquellos años y empezamos a anotar esa cuestión. Con la nueva gestión del gobierno, bueno, esta política no se exiguió, digamos, no seguimos convergiendo al precio internacional del barril de petróleo, sino más bien se fueron autorizando en distintos momentos ciertos aumentos en las nazcas justamente para no quedar tan rezagados respecto al precio internacional. Pero nosotros venimos viendo que todavía en esta gestión no se ha alcanzado ese punto de convergente al precio internacional. Siempre acá en Argentina, digo, no siempre, en esta visión de los combustibles como un insumo estratégico para la producción, bueno, hay distintas estrategias también a la hora de fijar los precios y yo creo que prevalece en muchos momentos una política de no dejar que se descargue justamente para que esto no se luego propague al resto de la economía porque sabemos que en Argentina, por poner un ejemplo, el 70-80% de los bienes que nosotros consumimos cotidianamente se trasladan a través de camiones. Y ese camión va con combustible líquido y si pensamos que ese precio puede converger al precio internacional estaríamos hablando verdaderamente de un incremento muy fuerte en el costo de logística en este caso, perdón, de transporte, pero también que eso se suma a luego el costo final, el valor final de los bienes que nosotros consumimos. Así que me parece que esa visión es clave en un país como nuestro donde tenemos una acelerada inflación y necesitamos preservar el poder adquisitivo. O sea que en relación a los precios internacionales todavía estamos por debajo. Sí, en Argentina no conversemos todavía a los precios internacionales del barril del petróleo en términos de nazas y combustibles líquidos. Sí, no, te pregunto más que nada porque la semana pasada bajó el barril del petróleo y la pregunta era, bueno, ¿van a bajar los combustibles? Eso nunca ocurre, ¿no? Cuando decimos, bueno, hubo una baja en el precio del crudo, van a bajar los combustibles. Nunca bajan los combustibles. Nunca baja el precio. Yo creo que también eso que decimos, ¿no?, de la convergencia al precio internacional. Creo que recuerdo una vez que decían bajó el precio del combustible y ahí ha sido un 1%. Eso nunca se termina de trasladar al sustidor, ¿sí? Es hasta lo que los consumidores finales no lo vemos porque queda en el resto de la cadena. Entonces eso también es algo interesante. Esta convergencia al precio internacional nos va a disparar el precio de los combustibles, pero en algún momento, si hay una caída, un ejemplo, ¿no? 2020 en la pandemia te regalaban, digamos, cuando uno miraba los precios del mercado del petróleo y te regalaban premarriles de petróleo porque tenía un precio casi negativo, digamos. Con lo cual eso no va a suceder en la economía real, ¿no? Pero eso también es importante a la hora de analizar, digamos, bueno, vamos a conversar ese precio. No, bueno, me parece que la estrategia tiene que estar puesta en el insumo, que las gasas son un insumo clave para la producción y el desarrollo del país. Así que me parece que por esa línea es por la que hay que ir, ¿no? Bueno, Celina, me gustaría que me ayudes a analizar un poco los componentes que muchas veces fluctúan y que forman parte del precio final al consumidor del combustible. ¿Por qué te pregunto esto? Porque volviendo al periodo tan crítico donde faltaba gasoil, empezó el debate sobre el porcentaje de biocombustibles, de biodiesel y se daba la autorización para un aumento también en los biocombustibles, impactaba también en el precio al consumidor, en las estaciones de servicio. O sea, también tenemos ese componente que, no sé, a veces nos dicen no porque aumentó el biocombustible, entonces eso también afecta el precio del gasoil y de las naftas. O sea, ¿cómo está compuesto? ¿Cuáles son todos los ítems que se pueden llegar a modificar y alterar el precio final? Bueno, sí, vamos por partes. Por un lado, el diésel que uno carga en la estación de servicio tiene un componente de biocombustible asociado, en este caso, biodiesel, donde la provincia de Santa Fe es la principal productora de biodiesel en Argentina. Esto lo tomo con un rato también porque eso tiene impacto en la actividad económica directa de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, volviendo al tema del componente. Tiene un componente. Este componente ha variado, ha fluctuado a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos un régimen de promoción de los biocombustibles que duró hasta el año pasado, donde el corte estaba por encima del 10%. Es decir, cada vez que yo cargaba un litro de nasta o 10 litros de nasta, tenía uno que era mezclado, digamos, el biodiesel con el gasol, digamos. Entonces, siempre había un componente que es una energía que viene de, digamos, del aceite de soja, digamos, para decirlo de algún modo. Entonces, es un combustible que no es un combustible fósil. En ese corte, el año pasado se bajó, se bajó un 5%, y este año con el faltante de gasol a nivel internacional, decíamos, bueno, hay una restricción mundial del gasol por el conflicto bélico. Argentina importa gasol, pero en Argentina tenemos capacidad de sustituir ese gasol por biodiesel. Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no aumentamos el corte? Hubo toda una discusión así, y terminó subiéndose este corte al 12,5%. El tema del precio no es tan así, no es, no siempre, dependiendo del momento, digamos, no siempre el precio del gasol, perdón, del biodiesel, es más alto que el del gasol. Justamente en este contexto bélico donde se disparó el precio del gasol, el biodiesel convenía como estrategia sustitutiva. Además, convenía como estrategia sustitutiva en un contexto donde Argentina no tiene dólares, y donde importar gasol requería dólares, mientras que producirlo solamente te requiere peso. Entonces, hubo toda una discusión muy interesante, creo yo que se resolvió de alguna manera favorable, todavía podemos seguir insistiendo con un corte mayor, pero donde tenemos hoy un corte del 12,5%, que es temporario, pero que se viene prorrogando, y que creemos que, bueno, por lo menos este año debería quedarse, porque es fundamental también porque te genera empleo, porque, como te decía, no te demanda divisas. Entonces, es interesante este debate, pero ese no es un componente hoy que te haya subido el precio del gasol. Al revés, diría yo, en este contexto convenía esta sustitución, incluso en términos de precio. Y después, otros componentes que llegan al precio del combustible están vinculados a lo impositivo, ¿cierto? que hay una fuerte carga impositiva en el precio de los combustibles cada vez que uno carga en la estación de servicio. Por supuesto, ahí juegan distintas cuestiones, cada provincia también tiene sus impuestos asociados a esta cuestión, pero en general también está vinculado con un impuesto a los hidrocarburos, que además de una cuestión recaudatoria, tiene que ver con no promover justamente el uso de los hidrocarburos por sustancia en el medio ambiente. Pero bueno, me parece que esto es una estructura, es algo mucho más estructural, donde no ha cambiado en el último tiempo la estructura impositiva, con lo cual me parece que tampoco soy un aliciente para el aumento de precios porque no se viene tocando el impuesto en sí. Es algo que viene bastante constante, sino más bien yo diría que acá lo que está impactando es la estructura de precios internos de Argentina, la cuestión inflacionaria argentina, la devaluación y los precios internacionales de que estamos corrigiéndolo. Sí, porque muchas veces también nos dicen, no, estamos en paritarias, aumento de los trabajadores, de las estaciones de servicio y también aumentan los combustibles. ¿Influye realmente esto? ¿Están parados en el costo del litro? Por supuesto, el costo laboral es un costo más dentro de la producción. Claramente, por eso te mencionaba, cuando vos tenés un país que tiene inflación, es lógico que en algún momento haya que también, digamos, recuperar eso desde la visión del precio, ¿no? Pero bueno, acá lo que estuvimos viendo es que tuvimos cuatro incrementos en el año en lo que tiene que ver con NASDAQ, NASDAQ Super, NASDAQ Premium, como bueno, las citas de denominaciones, cuatro aumentos que variaron un 52% respecto al año anterior contra un 78% de inflación. Con lo cual vemos que ahí hay una estrategia de que ese precio de las NASDAQ no impacte de lleno en la estructura económica, o por lo menos no propague esa inflación, ¿sí? Hay como cierto ancla de los combustibles, precios de los combustibles. No así con el gasol, porque creo yo que fue, y como bien vos indicabas en la introducción, fue una coyuntura mucho más difícil de poder, digamos, contener el precio del gasol en un mundo con escasez de gasol, con lo cual me parece que ahí hubo una cuestión muy puntual y por eso es que tuvimos un 88% de incremento interanual por encima de la inflación general de la economía. Selena, ¿y consideras que todavía antes de que termine el año se van a tener que producir nuevos ajustes y nuevos aumentos? Por supuesto que de las petroleras se habla un poco de eso, ¿no? Es lo que se escucha. Pero bueno, acá va a tener que ver con la estrategia del gobierno, ¿sí? Con esa estrategia de intentar que los precios de los combustibles no propaguen aún más la inflación, entonces intenta sostenerlo, estamos al mes de septiembre, probablemente hacia fin de año, creo todo, por cómo viene el movimiento de precios, algún tipo de incremento vaya a haber, digamos. Por eso que te digo que justamente tenemos una evolución menor en general, porque cuando uno toma el promedio entre gasol y NASA, una evolución menor del precio respecto al resto de los precios de la economía, con lo cual va a haber seguramente ahí una presión para algún incremento mayor, pero bueno, eso hay que ver después cómo el gobierno, si quiere, la espalda y la posibilidad de plantarse para que eso no suceda. Sí, uno de los temas de esta mañana, uno de los títulos, está, bueno, sigue analizando el impacto del dólar soja, ¿no? Y el reclamo de los productores de biocombustibles tratando de forzar una nueva discusión por el tema del biocombustible porque ya los parámetros se modificaron, ¿no? Con este nuevo dólar y la comercialización de la oleaginosa. Esto tal vez, por lo que venimos charlando, puede llegar a impactar en el precio final. Sí, la verdad es que hay que mirar bien los números finitas. Yo te decía recién que para mí, y lo que yo estuve viendo hasta ahora, el aumento del corte no incluyó en aumento del costo de los combustibles. Esto es lo que nosotros hemos visto, por esto que te decía justamente de que el plazo y se disparó. Sí, sí. Entonces, igual lo que usted hubiera con un combustible interno, que, digamos, no tuvo esa disparada. Sí es cierto que ese biodiesel va de la mano del incremento de la soja, del precio de la soja, ¿sí? Pero bueno, hasta nosotros, hasta la estructura de costos que estuvimos viendo, no detectáramos que eso fuera un adiciente para aumento del costo de los biocombustibles. Incluso las empresas de biocombustibles han saltado con el gobierno nacional a la hora de pedir el aumento de este corte, y ellos mismos fijan un precio, digamos, que se convalida, ¿no?, a nivel del gobierno nacional, y digamos, fijan un precio y dicen, bueno, hasta acá nosotros podemos vender el biocombustible. Entonces, también intentan tener esa estrategia para que se les aumente el corte, ¿sí? Entonces, hay toda una cuestión por detrás, pero bueno, hay que ver cómo va siguiendo todo el tema también del dólar soja. El dólar soja, la verdad, que también es temporario, va a durar por el mes de septiembre, con lo cual, bueno, estaremos expectantes. Sí, es muy importante para la provincia de Santa Fe esta producción de biocombustibles en términos de actividad económica y de postos de trabajo. Tenemos un gran, digamos, potencial en ese sentido. Creo que es interesante también poner el ojo, que Nacén también ponga el ojo en eso, ¿no?, acá, en lo que sucede en el interior del país. Bien. Bueno, Celina, muchísimas gracias. Interesantísimo realmente el trabajo que vienen realizando y los resultados a los que llegaron. Más que nada para los usuarios, bueno, en realidad es un aporte para analizar lo que está pasando con nuestra economía realmente muy interesante. Así que, bueno, gracias por este estudio y por el tiempo que nos has dedicado. Buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes y les agrego una cosita más. Hoy también es el Día del Economista. Ah, también. Así es, que te venía escuchando. No, es impresionante. Y por Manuel Belgrano, que fue nuestro primer economista argentino. Así que, bueno, ahí les dejo un gatito. Bueno, felicitaciones a todos los economistas del Centro de Estudios, entonces. Gracias, gracias. Un saludo para ustedes. Gracias por la comunicación. Feliz día. Hasta luego. Celina Calore, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz, dando detalles de este estudio, del análisis que realizaron en un año en que fue atípico por los aumentos, bueno, por todo lo que generó el conflicto bélico en Europa del Este, pasando un poco en limpio y no descartando nuevos aumentos del combustible hasta fin de año. Y también la relación que guarda y no con el precio del dólar y todos los dólares que tenemos, las cantidades que nos marea.